La salida a las 7 de la mañana a un costado del estadio municipal. 1.200 personas participaron en la edición 2024 de la carrera atlética del Día del Trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social, que se realizó por primera vez en San Isidro del General. Jason Villalobos fue el primero en cruzar la meta en los 5 kilómetros, con tiempo de 15.10. Y en femenino, Carla Cotto con 24.29. Muy contento con la actividad que hace la Caja, ¿verdad? Cuesta que venga a correr a Pérez de León, más que todo por la lejanía, pero siento que es como correr en casa, hay mucha gente saludándome y se siente uno acuerpado por la gente y eso hace que uno se motive, ¿verdad? En el caso del rendimiento. Y bueno, hablando un poco de la Caja, eso es lo que ocupamos, salud, ¿verdad? Y la Caja Costarricense de Seguro Social, COPE Caja, hacen que eso sea realidad. Promover la salud en el deporte es fundamental para evitar enfermedades, por supuesto, y mantener un estilo de vida saludable. Dura, dura, pero la ruta estuvo muy bonita, la verdad. El clima, pues para los que no somos de acá, nos afecta un poquito más, pero estuvo muy bonito. Muy buena la organización, de verdad que muy buena. Es mi primera vez en una carrera de la Caja y la verdad es que me pareció excelente. En los 10K, el triunfo se quedó en Pérez de León, con Jesús García, con un crono de 31'12 y en femenino, Cintia Leandro con 38'56. Fue una competencia demasiado rápida. Sí había una que otra cuestica, pero eso es lo de menos para un crono que pasa entrenando mucho columpio. Pero igual, se hizo lo mejor que se pudo y me adjudiqué al primer lugar de esa linda carrera del trabajador de la Caja. Muy bonita, muy bien organizada, la demarcación muy buena, la hidratación también, muy bonita el recorrido. Tenía un poquitito de todo, plano, ciertos columpios y la entrada aquí al final muy bonito, el sendero. De todo el país vinieron participantes a disfrutar de la competencia. La verdad es muy bonita, la ruta se prestaba para correr rápido. Tiene muy bonito correr aquí en Pérez, hace mucho que no corría una carrera aquí, entonces se disfrutó bastante. Muy buena organización, excelente. Muy bonito que incentiven a los trabajadores de la salud, que felicien actividad física. Ojalá se unieran más personas a estas actividades. El Hospital Fernando Escalante Pradilla fue el dedicado de esta carrera. Esto es una fiesta en donde celebramos la salud, celebramos el deporte, el bienestar físico y mental de todos. Es una gran oportunidad para participar y creo que ha sido una muy bonita actividad en donde muchas personas, alrededor de 1.200 personas se vieron involucradas. Un homenaje muy merecido también para el hospital. Sí, por supuesto, es una buena oportunidad para destacar el hospital, un reconocimiento para todos los trabajadores que cada día hacen su esfuerzo y que aportan su granito de arena en colaborar en pro de la salud del cantón. Desde Desamparados llegaron dos personas que también fueron parte de la alegría del evento. Estuvo buena, buena ruta. Tiene sus altos y sus bajos, está buena. Lo único es que al entrar, como es lastre, la silla no es para lastre. Entonces me fui, me caí, pero no pasa nada, estaba buena la ruticia y yo, uff, riquísima. Vamos, no hay discapacidad, la discapacidad está en la mente. Si usted quiere salir adelante, está en silla, ruedas, muletas, le falta una pierna, sea ciego, como sea, la discapacidad no existe. La discapacidad se las ponen a uno, las demás personas. Se ponen muchas barreras, entonces esa es la discapacidad. Pero la discapacidad no está en uno, están los demás. Esos bichillos, buenos bichillos. Siempre corro como el chavo allá en San José, en todas las maratones, en todas las carreras que hay en el país, yo voy. Ahí estamos siempre presentes. Bastante durita, eh, sí. No es jugando, no es jugando. Que va, ponerle esa pasada aquí, el polideportivo, esa montaña, es preciosa. Ahí agarra uno aire, en esa sombrita. Todo un éxito fue la carrera atlética del Día del Trabajador de la Caja Costarricense de Seguro Social.